muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día y preto y estamos en la última hora de la madrid games week ya sabéis que es la semana que viene en madrid el ifema donde a partir del día 17 viernes pues empieza la feria 17 18 19 el día 16 es para la prensa youtubers y prensa especializada pero 17 es para todo lo que preguntéis qué día vas a estar preto viernes sábado domingo vamos a estar 100% seguros el viernes desde por la mañana hasta hasta que se alargue o hasta que estemos allí hasta que salude a todos así que allí estaremos el viernes recordad si tenéis que comprar la entrada o algo el viernes estaremos allí lo he dicho el viernes y atención porque wargaming confirma su presencia en el evento ya sabéis que wargaming es pues bueno los creadores de wall of tanks quien pues bueno tendrán allí un stand con muchísimos ordenadores han dicho que más de 20 ordenadores están ahí repartidos en su stand para poder probar pues lo último en el juego que creo que es un camión de la segunda guerra mundial el camión mg 940 y nada pues allí se podrá probar este juego entre otros y otra cosa importante y es que los visitantes a la feria podrán votar en los playstation awards que son los premios que que bueno para que no lo sepa son los playstation awards son los premios que sirven para convertir al referente nacional de aquí de españa esos proyectos indies pues premiarlos no por decirlo de alguna forma así que 25 son los proyectos seleccionados y allí en la feria se podrá votar eso es desde la página web también pero los que los asistentes a la feria pues podrán depositar su voto en una urna y el jurado pues tendrá muy en cuenta a los asistentes de la madrid games week así que ya sabéis con muchísimas ganas ya de ir a madrid y estar con todos vosotros saludaros y todo 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 así que gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la siguiente y a los que vengáis a posta a vernos saliendo y a mí muchísimas gracias muchísimas gracias hasta la próxima chao